Las claras de huevos Para hacer un merengue echaremos la misma cantidad de claras que de azúcar Y esa misma cantidad voy a echarla de azúcar Ya lo tengo medido Y ahora vamos a empezar ya a hacer nuestro punto de miel Voy a coger en esta ocasión este aparato Y voy a ponerlo a la velocidad máxima Que sé que es como me puse Al máximo Bueno pues llevo un par de minutos no más Ha sido súper rápido Sinceramente lo que os hace falta es que en uno de estos aparatitos Mirad, de nieve está listo Adelante Más fácil no puede Para que veáis lo divino que es Y lo bonito que queda Esto puede ir encima de pasteles Encima de lo que queráis Más simple Luego lo podéis usar para tartas Para pasteles Para lo que queráis El canel de amistad No, el canel de aria Mi un gato En un desierto Que para ver Pues va a estar Y lo puedo Y aunque tanto le podía Tanto tiempo Y lo que queréis Que hay No, no Música Échanos, niña, échanos, raíos de Altaja Te rondaré, y más que salimos, y yo Campeña y vaso de pez, y rellena campanas Que huele a la que fiesta en el antelador Mi casa era un barco negro Saber que madre hacía la colada Y entre las de sábanas blancas Cendidas a los vientos de estas montañas